Gracias Carmen por esta posibilidad. Gracias Max. Gracias a todos y a cada uno de ustedes. Toda creación poética es eventualmente una reconstrucción. Un devenir de recuerdos que agilizan la retentiva o el memorial del hablante que nos dice en Milay que la memoria es un flujo, un torrente multidireccional. Aquella adolescente de los sesenta que se fuga al norte, a un paraíso de arena y que atraviesa el desierto mirando las estrellas. Esa mujer, esa voz que asciende por nuestra geografía del Andes, esculpida por las palabras, por el aire caliente que necesita el español para pronunciarse. El inglés es frío, un trozo de hielo en la boca. Ambas corrientes forman parte de una tormenta en la voz de la poeta que necesita con urgencia recordar, que es la urgencia de rememorar, la urgencia de reconstruirse. Una mujer que abandona cualquier intento de poder, aferrándose al lomo circunscrito a la tapa y a la contratapa de este libro que corre hacia uno y otro lado primero, siendo prosa convulsa, de ágil lectura, de imágenes que saltan como un viaje disoluto en la carretera, pero luego convertirse en versos de extraordinaria brevedad, como lo hace el oficio de una experimentada. Y esta escritura memoria, así unidas por la poética, fracturada, desasida, desmontada, encuentra entre sus fisuras la savia de un inglés, de palabras que no son meras traducciones y adaptaciones estéticas, sino que toman un rol central la convergencia de dos culturas y el secretismo de ellas. Como la geografía escarpada y misteriosa de nuestra cordillera en Andes del más acá, también existen los edificios de Manhattan en Nueva York y sus puentes del más allá, en donde se da la transición del cruce y la posibilidad del asombro desde y hacia una y otra ciudad en un hondo y permanente tránsito, el reencuentro de dos mujeres que pervade en el texto, la que vivió y la que recuerda, la joven y la madura, la que se acercaba con balbuceo a la poesía y la que le entrega su cuerpo. Pero no es sólo ver en el cielo infinidad de voces, voces femeninas representando la aljidez de una época, el desencanto, la necesidad del viaje, aunque el lector podría preguntarse ¿Quiénes son estas mujeres? ¿Existen acaso? ¿Es Carmen una de ellas? Y agregó Tenemos las creadoras para dar vida algo más excepto la palabra que nombra o la voz que testimonia. Este magnífico y entrañable libro de Berenguer es un espejo situado entre Chile y los Estados Unidos de Norteamérica logrado a través de pequeñas marcas textuales nos obliga a ubicarnos con espontaneidad en un aquí y en un entonces. Lo político en Milay es un eco, es el escenario de un teatro en donde la poeta reproduce la música de Janis Joplin's la celosía del Central Park. Lo político se inmiscuye en los espacios vacíos transformándose en un no lugar como en el aeropuerto John Fitzgerald Kennedy ahí donde se espera, ahí donde se llora el lloro de los aeropuertos. La escritura de esta obra poética es un río que sube agua de un torrente que en despectivo trepa por las rocas la memoria no cae sino sube asciende porque necesita con urgencia ser contada relatada sin ninguna demora ni trance urgencia de decir la imagen que se escribe que ascribe y se lee de golpe como una purgación constante y melancólica Milay representa lo que la poesía es o aquello que somos los poetas luna mediadora entre el cielo y la tierra luna como el más impuro de los astros celestes no obstante el más puro que gravita nuestra orden y que retrata la experiencia plasmada el acto primigenio sin pudor nos muestra a los personajes que rebotean y transitan por este viaje en inglés contado en español no hay alegorías debajo de las máscaras siempre existen otras máscaras y debajo de estas también coaguita que se convierte en la cita aquella sólida escritura aquella rampante que es sincera a la sangre y a la tinta sus notas, las citas, las traducciones y adaptaciones utilizan por lo general aquella piedra progenitada en el texto en milay la nota, el intertexto se convierte en una fuente maleable proscrita al cambio a la aprobación estas voces son sana interferencia en la memoria son las sabias de una colectividad que a pesar del tiempo la distancia persisten en el cuerpo de esta mujer que no se detiene en puntos ni en comas para recordar el hiowa o el happy movement o abandonar un chile como una otra bit milay como dice el título es mi mentira y a pesar de esto Carmen es capaz de presentarnos una mentira vívida honesta de una melancolía desgarradora en donde la memoria y las voces y el oficio de escribir sinergian compartiendo aquel centro este Chile lugar desde donde se reaviva la memoria Carmen sin duda ha escrito un libro memorable en donde el hogar el viaje la política la lengua materna la lengua aprehendida se une en torno a una mentira mi mentira en donde prolifera el alarido de todo dolor inmerecido toda tragedia que da cuenta de alguna incertidumbre contextual de alguna violencia o injusticia sobre el cuerpo social y en especial de los sectores desvanitos ser milay se duele se envuela y profundiza la verdad descarnada como una melancolía desbordada y abrumadora depositaria del desacierto y el desamparo gracias por la belleza y por la verdad de mi mentira del aire gracias gracias gracias